33 obras fechadas en el último año y medio sobre distintos soportes que van desde el lienzo a la cartulina pasando por el aluminio y utilizando diferentes técnicas pictóricas como el carboncillo, el pastel o el óleo forman la exposición la voz del gesto del pintor ciudad realeño Pablo Carmona que ya se puede visitar en la Galería del Museo Municipal López Villaseñor. Todos son obras en las cuales está presente la figurómana y entonces yo lo que he intentado es captar un momento, un instante, una persona, en definitiva un gesto y ese gesto es quitarle de todo el contexto, todo el entorno y es lo que yo plasmo, lo que pinto de manera que presentárselo al observador, al espectador sin ese contexto y que sea el espectador el que genere la historia. En la presentación de la exposición la presento con una frase inicial, detrás de todo gesto hay una historia pero nunca es la misma, en definitiva la historia la tiene que interpretar, o yo mi intención es que la interprete el propio espectador. Esta es la segunda vez que Pablo Carmona expone en el Museo López Villaseñor, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad algo que es muy importante a juicio del concejal de Cultura, Pedro Lozano. Yo creo que es fundamental que nuestros artistas nos enseñen ese combate dialéctico que establecen con el lienzo para contar la realidad, la forma que ellos tienen de entender el entorno. Pablo ya lo conocemos en otros retos de esta categoría y invitar a nuestros vecinos a que vengan a disfrutar de esta exposición que yo creo que les va a llamar la atención. Discípulo de Manuel Plaza, Carmona comenzó a pintar hace tan solo siete años y en la actualidad es secretario de la Asociación de Amigos de la Pintura, Manuel López Villaseñor.